Muy buenas a todos gente, soy Máquina, bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2 Y en esta ocasión voy a traeros un vídeo un poquito corto Simplemente para explicaros lo que podéis conseguir en el evento de Halloween Las cositas gratis y las no gratis que vais a tener en el evento y todo lo que trae En primer lugar, el evento empieza hoy, día 25 a las 8 de la tarde noche hora española Que serán las 11 hora de la costa creo que este, no, oeste de los Estados Unidos Y pues en México, en Perú y en todo tipo de países de Latinoamérica podéis hacer la conversión en Google como siempre Lo que vais a poder conseguir en este evento son skins antiguas de otros eventos de Halloween Y skins nuevas que tenemos como por ejemplo para Kiriko, para Junker Queen y para otros personajes Pero todo esto obviamente será de pago dentro de la tienda Lo que quería comentaros más específicamente es lo que podéis conseguir gratuitamente Y es que dentro de este evento van a meter lo que dijeron hace tiempo que iban a meter De la skin gratuita de Reaper, creo que es legendaria, tiene toda la pinta Simplemente entrando al juego Entrando al juego desde hoy cuando metan el evento Una vez esté el evento operativo y la vais a poder conseguir gratuitamente Simplemente entrando al juego hasta el final de la Season 1 Que acabará en Diciembre y ya empezará la Season 2, ¿vale? Así que esta skin completamente gratuita, guapísima de Reaper Gratuita nada más entrar al juego Y luego además también vais a poder conseguir esta skin de hombre lobo Si se podría decir así, más o menos De mono, de mono lobo De Winston Y esta skin la vais a poder conseguir Voy a ampliarla Viendo Twitch Simplemente es un drop de Twitch Un drop más Simplemente viendo contenido de Twitch De Twitch Cualquier canal que esté streameando Overwatch 2 Como por ejemplo el mío Que empezaremos hoy con este nuevo evento Viendo 2 horas conseguís un spray Y viendo 4 horas conseguís la skin Como siempre tenéis que tener la cuenta de Battle.net vinculada a Twitch Y una vez hayáis conseguido el drop Tenéis que reclamarlo dentro de Twitch Tenéis que ir a drops y a reclamar Y así el drop pasará a vuestra cuenta de Battle.net Que obviamente siempre puede tardar unas horas en estar operativo Pero ya lo tendréis reclamado, ¿vale? Así que os invito a todos a venir a mi directo hoy Tenéis el link en la descripción A ver el nuevo evento de Halloween Y por supuesto también para que consigáis Vuestra super skin legendaria Del monito, ¿vale? El evento de Halloween Concretamente este año Trae por fin Una nueva trifulca La trifulca de Junker Revenge De estos 6 últimos años Bueno, pues la parte 2, digamos La continuación O una nueva historieta, ¿vale? Con lo cual vamos a tener nuevos bosses Que creo que uno justamente es Winston con esta skin Y además los 4 Digamos protagonistas de esta historia Serán diferentes Será Kiriko La Junker Queen Ash Y el último no me acuerdo Pero bueno Van a haber 4 nuevos De... Integrantes, digamos Del grupo de protagonistas Para esta nueva trifulca También estará la trifulca anterior De Junker Revenge Con las misiones O logros O desafíos anteriores De los últimos años Para los que no lo jugasteis Porque sois nuevos en Overwatch Que podáis jugarlo Está muy guapa también Simplemente que ya la conocemos Los que ya jugamos al 1 Porque fue desde el primer año 2016 Repetida todos los años Pum, pum Entonces ya nos la conocemos de memoria Tengo un montonazo de ganas Vamos a estar jugando Jinsei Angro Toniki Y yo Máquina Los 4 Esta trifulca Intentándonos Intentarnosla pasar En modo legendario Y después Al día siguiente O mañana Pasado Os intentaré hacer yo Un tutorial Sobre como conseguirlo Pasar De la mejor manera posible De la forma más fácil En legendario Ya que este tipo de Modos PvE Siempre tienen sus estrategias Van viniendo bichos Un personaje Por el tipo de ataques Que tienes Mejor que se enfoque a unos Otro tiene que hacer Focus al boss Es importante hacer las ultis Combarlas bien Todo eso que ya os he explicado Muchas veces En muchas de las Trifulcas de este tipo Que han habido en Overwatch En el 1 Y que siempre he hecho un tutorial De como pasártelo al legendario Como Macri aquí utiliza la ulti Para matar a este boss Que sale en este minuto Y justamente la Ana Que duerma No se quien Sabéis Ese tipo de cosas Pues la haré para esta nueva trifulca Que tengo muchísimas ganas De poder jugar Espero que esté Igual de currada Que fue cualquier De estos modos PvE Pero además ahora Si es Overwatch 2 Espero alguna cosita más Se supone que han trabajado Se supone En mejoras De inteligencia artificial Para Overwatch 2 Justamente Para poder hacer Un contenido PvE Más rico Más enriquecedor Para esa historia Que va a venir Con Overwatch 2 En 2023 Y para ese modo PvE También de 2023 De misiones cooperativas Con sistema de talentos Y todo Así que espero ya poder Olisquear algo de eso En esta nueva trifulca PvE De Overwatch 2 De Halloween ¿Vale? Así que nada Simplemente eso Tenéis skin gratuita de Reaper Por entrar al juego Tenéis un nuevo modo de juego Trifulca de Halloween Que lo vamos a ver en directo Y además Uy perdón Y además en directo También estaremos Para daros los drops Todos mis compañeros Que estén Streameando Overwatch 2 Podéis ir a verles Y os invito a mi stream Para ver conmigo el eventito Y para comprarnos Alguna skin chula Y para Jugar la nueva trifulca Y conseguir vuestras 4 horitas En vuestras 4 horitas La skin Nada más chicos Nos vemos por ahí Hasta ahora